Estas canciones Costruñita bonita, tu boquita pintada Hoy que estas tan lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejar irte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Pierdo la esperanza de volver Voy de compra de amorcito, me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde y no volví a mi amor Ando muy desesperado porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me fue El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón y su cariño en terrible oscuridad Solo se que en David no se me fue ¡Ay Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto sí es sabrosura, Dios mío! Poco a poquito ¡Dale! ¡Gózalo! ¡Así! ¡Sí! Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo El embrujo de tu amor me tiene cautivado El embrujo de tu amor me tiene cautivado Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor Así Y yo fui el primero que te dio el piquito de amor Sí O a poquito te enseña a querer O a poquito te enseña a besar Aunque estás triste no me olvidarás Que de pena yo me moriré O a poquito te enseña a querer O a poquito te enseña a besar Porque estás triste no me olvidarás Que de pena yo me moriré ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El acordeón mágico, Dios mío! ¡Vamos, Julito! ¡Ale! ¡Ay! Un traquito de ron Purito con Coca-Cola Un abrazo fraterno hasta el cielo Para don Alberto Maraví Y su cuarteto continental Abra la puerta señora Sírvame un traquito de ron De mi unito y de mi otroito Hasta quedar borrachito Abra la puerta señora Sírvame un traquito de ron De mi unito y de mi otroito Hasta quedar borrachito Abra la puerta por favor Quiero calmar este dolor Desde el borracho que caray Estamos intentando el calor Toda la noche pasaré Junto a mi novia con amor Y es que mañana lloraré Soledad y mi dolor Ay, 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 ay Y llorando se fue La condenada Hombre la que a la cumbia señores Víctor Romero Quique Farro Honorable hermano Ahí estará a su lado Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Recortando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy En mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy En mi pecho no existe el rencor Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Pumfias señores Eso, eso, eso Para el Perú y el mundo Para ti Chabuquita Espinosa Custodio Saborosura para ti Perú Dale Eso Tremendo gusto Muchísimas gracias Quique Siempre será un honor Siempre será un honor Gracias Eterno El gran Tito Romero Eterno Y gerne lange Custodio Muchísimas gracias Buenas tardes Muchas amables